11 y media de la noche y lo tenemos a Ricardo Ceronero con el turismo. Así es, antes de escuchar a Santos, pasalo con el gobernador de Misiones. Todos los que quieran pasar un buen fin de semana largo del 12, 13, 14 y 15 de octubre, Villa Geset te presenta una muy buena opción, la 38ª edición de la fiesta de la diversidad cultural, la fiesta Geselina es el fin de semana largo, cuenta con una agenda muy nutrida, con más de 40 espectáculos, entre ellos se destacan el sábado 13 la actuación de Patricia Sosa, además el día domingo 14 la actuación de Los Pericos, para usted que le gustan Los Pericos, y además desfile de Escarroza el día 13 a las 15 horas por la avenida 3 en paseos 111 y 104, la gran paella de la amistad, ¿sabe lo que es la gran paella de la amistad? Una gran paella que tiene un diámetro de 8 o 9 metros. Se hacen una paella para 1.500 comensales en el polideportivo, y lo hermoso de esto es no solamente el hecho gastronómico, sino es como un atractivo turístico. ¿Por qué? Porque los condimentos a la paella se le echan con una grúa. Son, por ejemplo, la salsa es una lata de 200 litros, con una grúa, le vuelcan. Es un gran evento cultural. Yo, todos los 12 de octubre, a la cancha del Deportivo Español, que nos invitaban en esa época. Flores. ¿Estaba bello en ese momento o no? Río Seón está. Río Seón, claro. Así que la cita es 13, 14, 15 de octubre. O sea, el clima parte es para disfrutar la plaza, ¿por qué no? Y también para santear alguna casa de un posible alquiler. Claro, muy bien. Sí, es como el puntapié inicial. Sin ninguna duda ya empezás a ver los alquileres, cuántos cuestan, cuánto va a costar una carpa, cuánto va a costar un... Que no se abusen, ¿eh? No, ojalá. Ya dijeron que iba a haber un aumento del 25 al 30%, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Eso es lo que se ha consensuado entre el sector público y privado. Todo eso es parte de banda, ¿no? Claro. Según la calidad del hotel. Así que la cita es en Villa Gesell, 13 octava fiesta de la diversidad cultural. A ver, espectáculos en la plaza Primera Junta, la avenida 3 y paseo 104. Espectáculos en el patio Criollo, sí. Avenida 2 y paseo 105 y además espectáculos en el patio Atresanal. Muchas gracias, señor Bruno. Ah, muy bien. No aprendí. 30 años sin dormir, no aprendí todavía. 30 años, diría Bruno. 30 años. No, tanto no, tanto no. Y bueno, y también el 13, 14 y 15 de octubre se va a hacer en la Isla del Lago la Oktoberfest, la fiesta de la cerveza. Qué bien. Qué lindo. Hermoso. En muchos lugares. También se hace la fiesta nacional de algodón en Chaco. Después vamos a seguir mañana con mucha más actividad en este fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural. En fin, podemos hablar con Hugo Pasalacua, gobernador de la provincia de Misiones, y también con Gustavo Santos, secretario de Turismo de la Nación. Habla sobre la presentación de la guía que hizo Misiones y además sobre el vuelo inaugural, este vuelo tan importante que acerca Europa a la Argentina con solamente nueve horas. Estoy hablando del vuelo de Aero Europa que va a ser Baraja y Guasú. Nueve horas. Ahora se achican tres horas la entrada a la República Argentina. Escuchamos a Santos Pasalacua. La fila es un éxito. Cada vez que uno viene es como mayor. Y la gente nuestra que ha venido por primera vez quedó súper sorprendida porque realmente es una fiesta de la producción de la belleza de la Argentina. Y Misiones no para de dar sorpresas y buenas noticias. Nunca, nunca. Siempre buena. Siempre buena. Nos ayuda muchísimo a Gustavo que... Yo no me canso elogiarlo, pero realmente tiene la visión muy clara donde tiene que ir el país en términos turísticos y nos ayuda mucho la provincia junto con los sectores privados, por supuesto, pero dándole una dirección. Muy feliz hoy por haber puesto en presentación en esta fecha tan importante el vuelo, la colectividad, que en mérito de él, de nosotros nos abre las puertas al mundo por primera vez. Pensá que esperamos decenios, decenios, los misioneros tener un vuelo hacia afuera del país. Y nada menos que con Europa, con lo cual significa recursos, ingresos, dinero, bienestar para la gente, trabajo, que es lo que uno sueña al final de cabo como un ciudadano común. Además presentamos la IA de la provincia de Misiones, que fue un gran esfuerzo. No la teníamos. Misiones es una provincia de mucha complejidad, así que tener una IA que te guíe, que nos llene de satisfacción. ¿Pero se facilita cuando hay decisión política? Muy fuerte decisión. Yo creo que de todo el pueblo lo que hacemos nosotros es encarnar en todo caso. En el caso de Argentina, nosotros en el caso de Misioneros, con mucho humildad, pero sabemos lo que significan Misiones como destino turístico. Tampoco, o sea, no es para creérsela, pero es un destino importante. Secretario Santo, ¿es más fácil trabajar cuando hay gobernadores comprometidos y comprometrados con el desarrollo del turismo en la Argentina? Sin lugar a dudas. Con Hugo lo conocemos hace muchos años y estoy hablando con uno de los grandes gobernadores que tiene el país. Pero con una persona, como lo dije recién, que no es una casualidad, es una historia de vida. Él fue uno de los jóvenes que volvimos a la democracia con Alfonsín. Fue presidente de la Federación Universidad de Argentina. Es una convicción que se ha mantenido en el tiempo y que hoy le toca la suerte de poder servir a su provincia, que es lo que es, es Mahama. Y un vuelo, Madrid-Catarate-Iguazú, que demora nueve horas y diez minutos, que es la puerta de entrada más cerca del país al mundo emisivo, es realmente un hecho revolucionario, no solo para Misiones, sino para la Argentina. Detrás de ese vuelo, y hoy hemos estado hablando, vendrán inversiones importantes, muy importantes, que ya las iremos anunciando con el gobernador oportunamente, muy importantes. La guía, la guía turística, es de primer nivel internacional. Lo que hoy presentó Misiones, primer nivel internacional. Misiones, Iguazú, y todo Misiones, se están preparando para ser la puerta de entrada y el destino turístico más importante de la Argentina. Esto es lo que tenemos que entender. Pero esto, en detrimento de lo demás, de ningún modo. Esto es sinergia para el norte argentino, porque con el gobernador Morales y con los muchachos de Salta, en Francia vendíamos este vuelo entrando por Iguazú y después vía aerolínea conectando con Salta y con Jucuy. Este vuelo se puede conectar con Mendoza, se puede conectar con Córdoba, se puede conectar con Buenos Aires, desde ahí distribuirse para todo el país. Es una forma de entender una Argentina distinta, una Argentina más próxima, una Argentina más fácil de llegar, porque los pasajes van a costar ir y vuelta 700 y pocos euros, un precio que no existe. Nos acercamos en precio, nos acercamos en distancia, en tiempo, y ponemos al mundo emisivo más cerca de la Argentina a través de Iguazú y de Misiones. La última y muy cortita, y gracias por el tiempo, realmente, a pesar de la gran crisis que vive el país, el sector, tanto público como privado, sigue apostando al desarrollo del país y del turismo. Yo creo que el argentino en general, y el misionero en particular, es emprendedor por naturaleza. No es que bajamos los brazos porque hay momentos de dificultad, lo hemos tenido siempre. Y siempre salimos adelante, porque hay una, por lo menos en Misiones, hay un ADN de emprendedurismo, de pelearla la vida muy fuerte, y la Argentina también. Y creo, te diría, tengo la certeza, que el turismo va a ser una de las grandes palancas de desarrollo y de la proyección de la Argentina hacia el futuro. Bien, excelente, realmente, este vuelo, 700 euros va a costar, por impuestos incluidos. Acerca a la Argentina, 9 horas, y ahí conexiones, como decía el secretario Santro, ex ministro, a Salta, a Jujuy, a Mendoza, a Buenos Aires. La verdad que acerca a la Argentina, al mundo, este vuelo de Air Europa que conecta barajas con Iguazú. Recién Juan Gauna, en el WhatsApp, me preguntaba que repita los horarios de la fiesta de la diversidad. En Villa Gesell, sábado 13, 22 horas, Patricia Sosa, domingo 14, 22 horas, Los Pericos. Además, el desfile de Carrosa va a ser el día 13, las 15 horas, por la avenida 3, entre 111 y 104. La Gran Paella de la Amistad, el domingo 14, las 11 horas, a las 13 el almuerzo en el Polideportivo, 111 y Boulevard, y el desfile de Cabezuros, el domingo 14, a las 15 horas, por la avenida 3, 140 y 132. Tregecima octava fiesta nacional de la diversidad en Villa Gesell. Gracias, Ricardo. Sábado Sport, con Leo Uranga, por Radio Continental, AM 590.